Una nueva era de responsabilidad, el movimiento republicano renueva su compromiso con la seguridad nacional. En una sorprendente vuelta de tuerca, miembros prominentes del Partido Republicano han alzado la voz en una crítica constructiva hacia aquellos dentro de sus filas, a quienes han descrito como los responsables de poner en peligro la renovación de un crucial programa de seguridad nacional. Este valiente llamado a la acción no solo resalta la importancia de la unidad y la colaboración, sino que también marca un momento decisivo en la historia del partido. Patriotas, la renovación del programa en cuestión, esencial para la protección del bienestar de nuestra nación, ha enfrentado obstáculos inesperados, principalmente debido a desacuerdos internos y a la reticencia de algunos a comprometerse con la urgencia de la situación. Estos eventos han desencadenado una ola de debates y reflexiones sobre cómo las dinámicas internas y las diferencias de opinión pueden impactar directamente en la seguridad y el futuro de nuestra nación. En respuesta a esta situación, figuras respetadas del Partido Republicano están llamando a una renovada visión de liderazgo y responsabilidad. Imaginen un futuro en el que la seguridad nacional no sea un campo de batalla para disputas internas, sino un terreno común que nos una a todos. Este llamado no solo busca asegurar la renovación de programas vitales, sino también fortalecer la cohesión interna y reafirmar los valores fundamentales que han guiado al partido a través de los años. Es hora de que todos nosotros, como miembros de una comunidad comprometida con el bienestar de nuestra nación, apoyemos este movimiento hacia la unidad y la responsabilidad. Participa en el diálogo, infórmate sobre los temas en discusión y, más importante aún, alza tu voz en los próximos eventos y votaciones. Juntos, podemos asegurar un futuro más seguro y próspero para todos, manteniendo firme nuestro compromiso con los principios que definen nuestra nación. Mis amigos, no solo invitamos a la reflexión, sino que también llamamos a la acción, alentando a todos a participar activamente en la construcción de un futuro donde la seguridad y la prosperidad sean prioridades compartidas, trascendiendo diferencias y trabajando juntos hacia objetivos comunes. Pero dime tú, ¿qué opinas?